La Comarca La Comarca La Comarca La Comarca Yo creo que sí, yo creo que lo voy a poder compatibilizar, sí que me supondrá pues alguna horita más de esfuerzo, pero bueno, estamos encantados del proyecto. Al final, si los proyectos te los crees y si crees en lo que estás haciendo y te gusta tu trabajo, pues es mucho más sencillo y cuesta muchísimo menos el trabajar. Claro. Bueno, ¿quién es Ricardo Mosteo? Pues a continuación voy a leer un poco su currículum. Él cuenta con un dilatado bagaje ya en el sector vinícola. Es licenciado en Económicas por la Universidad de Zaragoza. El nuevo presidente del Consejo Regulador del Jamón de Teruel ha ocupado puestos de responsabilidad en Evoe Bodegas, una empresa dedicada a la comercialización de los productos de Bodegas Sierra de Guara, así como de la elaboración y comercialización del proyecto denominado Evoe. Desde el año 2007, Ricardo Mosteo ha estado al frente de las áreas de coordinación y desarrollo de las ventas y marketing de esta empresa, tanto en mercados nacionales como también internacionales. Asimismo, ocupó durante varios años el puesto de Export Manager, dedicándose a la implantación del producto en países como Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Holanda, Reino Unido. En los años dedicados a esta labor viajó a numerosas ferias internacionales en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania y bueno, en fin, que desde enero del año 2015, justo hace un año, pues Mosteo fue nombrado gerente del Consejo Regulador. Y un año después, el viernes concretamente, desde este fin de semana, pues ocupa también la presidencia del Consejo Regulador. Bueno, a comienzos de este año, presidente, estuvimos con el anterior, con Carlos Mor, y nos hacía un balance muy positivo del año 2015, ¿no? ¿Cómo está siendo este primer trimestre? Pues este primer trimestre está siendo un poco, pues lo mismo, continuidad de las buenas sensaciones que teníamos en el 2015. Creemos que en el 2016 está siguiendo ese mismo espíritu positivo, creo que los operadores están volviendo a confiar en la denominación de origen. Yo percibo ilusión, porque al final es muy importante, porque el Consejo Regulador ampara empresas y a esas empresas les tiene que ir bien, es lo fundamental. Y si dentro de lo que es el jamón de Teruel, de denominación de origen, la demanda supera la oferta, eso te hace volver a confiar, eso te hace meter más jamón, eso te hace volver a apostar por la denominación de origen, que creo firmemente que es el futuro del jamón de Teruel, o sea, o es denominación de origen o denominación de origen. Tenemos que apostar decididamente por ello, porque es lo que nos da valor añadido, es el escaparate que tenemos en el resto de España y el escaparate que podemos tener en el resto de países a nivel internacional. O sea, que de momento la demanda supera la oferta. ¿De qué cifras estamos hablando actualmente? Es difícil de cuantificar. Sí que los secaderos, más de uno, me comentaba en Navidades que si hubiera tenido un 50% más de producción la hubiera podido vender, sin necesidad de buscar nuevos clientes, que es lo importante. Por eso yo creo que cuando estamos en un momento óptimo y maravilloso para apostar por la comercialización, una comercialización de calidad, y ahora que la demanda supera la oferta, poder hacer valer nuestro jamón de Teruel, que lo vale, y apostar por diversificar mercados y apostar por una comercialización en la que, anticipándonos un poco a que cuando vengan maldadas, porque como todo esto es cíclico, cuando vengan maldadas, pues tengamos ese mercado diversificado y podamos sujetar muchísimo mejor una posible crisis que vendrá dentro de 10 años, dentro de 5, dentro de 15. Nunca se sabe. Sí. ¿Y cuáles son esos mercados los que se pretende diversificar? Yo, desde luego, por cercanía, Europa es un mercado que es maduro, que es un mercado... Todo mercado maduro, como todo, tiene sus pros y sus contras. Son posibles consumidores entendidos, con un buen nivel social, un buen nivel de adquisición de productos. Entonces, yo creo que esos mercados tenemos que atacarlos, sea Alemania, sea Francia, hay muchos operadores que ya lo están haciendo, y poco a poco irnos colocando allí. Yo también confío mucho en Asia, Asia se está abriendo al cerdo, se está abriendo al jamón poco a poco, y yo creo que países como Japón o como Hong Kong y China, que se está abriendo poco a poco, y creo que va a abrir la puerta definitivamente, yo creo que son países muy importantes. Pero yo incidiría en Sudamérica. Creo que Sudamérica tiene ese concepto de jamón, tiene el concepto de jamón igual a España, el rival italiano es menos, y creo que, además que culturalmente, por idioma, creo que son mercados súper interesantes para poder atacar en un futuro. Que actualmente no se trabaja allí. Trabajan poquitas empresas, sabes que el tema de la carne de cerdo, con todos sus variantes, pues tiene a nivel alimentario y tiene sus connotaciones en cada uno de los países, pero creo que tenemos que ir avanzando en profesionalizar todo esto y poder atacar cualquier tipo de país, bien sea mediante consorcios, bien sea individualmente cada empresa, para que en Sudamérica, por ejemplo, yo creo que serían países con los brazos abiertos a nuestro producto. Además, nuestro producto encaja muy bien en cualquier tipo de mercado, porque es una relación calidad-precio muy buena, tiene muy buena calidad a un precio relativamente asequible para los bolsillos de un consumidor, que buscamos premium, pero un consumidor que, además, aspiramos a que sea nuestro producto un consumo de un everyday, de todos los días, con lo cual yo creo que, poquito a poco, hay que ir haciendo ahora que no nos urge. Cuando te urge es más complicado salir. ¿Y cómo van las negociaciones? ¿En qué sentido está trabajando el Consejo Regulador para llegar a esos mercados sudamericanos? Pues, a ver, nosotros podemos hacer, te puedes colocar en distintas posiciones, te puedes colocar como punta de lanza en algunos momentos, o te puedes colocar al lado o detrás del secadero, que al final es el que va a hacer la venta. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una acción, junto con Guía Peñín, como ya estuvimos en Tokio el año pasado, pues este año vamos a estar en México, que es un mercado en el que algún secadero ya puede comercializar y ya puede trabajar, y creo que es un escaparate muy, muy, muy importante. Lo es con el vino, que es de donde vengo yo, y creo que con el jamón puede ser tres cuartas partes de lo mismo, porque, evidentemente, hay un nivel medio y un nivel alto adquisitivo. A ver, estamos hablando de, aquí somos 40 millones, más o menos en España, de posibles consumidores, pero es que, claro, cuando vamos a este tipo de países, pues los millones de consumidores hacen que las personas que pueden comprar tu producto, aunque sean de 8 a 10 millones o 20 millones, fíjate, y todo lo que es posible trabajar en ese sentido. Y junto con Guía Peñín, yo creo que cuando te colocas, siempre buscando ese nivel premium, esos partners que supongan a ese distribuidor o a ese importador que vaya a visitar esa feria, que ya va, porque considera que lo que ofrece, en este caso, Guía Peñín, son productos de calidad y una selección muy elaborada, pues colocar el jamón de Teruel a esa altura, que la tiene, evidentemente, pues nos hace, pues nos ha hecho en Japón, sin ir más lejos, ahora en alimentaria. Han pasado japoneses que habían estado en Tokio con la Guía Peñín y han pasado japoneses por nosotros, estaban preguntando e interesándose. En la Embajada Española, importadores japoneses se interesaron en que les pasáramos los datos de los secaderos e incluso para fomentar que secaderos que actualmente no pueden vender en Japón se lancen a vender en Japón. Esa es un poco lo que es la punta de lanza, ¿no? Pero bueno, siempre con mesura, porque los presupuestos ya sabes que son los que son. Bueno, y hablando de estos mercados a los que se quiere con la marca jamón de Teruel, entiendo que es jamón de Teruel como paleta también, ¿no? Porque se incluyó la paleta en el mercado hace pocos meses, de hecho se comenzó por certificar la paleta, ¿no? Porque lo que se quiere perseguir es equipararla un poco a los perniles para que todo sea también rentable, lógicamente, ¿no? Sí, a ver, cuando hablamos de jamón de Teruel es el vicio que tenemos, ¿no? Porque es que llevamos 32 años con el jamón de Teruel, pero evidentemente la paleta de Teruel es la hermana pequeña del jamón, pero está al mismo nivel. Y de hecho, las cifras ya del año pasado son francamente positivas y ver que los operadores y que los secaderos están apostando por la paleta decididamente, este 2016 continúa la misma tendencia, no tanto a lo mejor en volumen, pero sí en el número de secaderos que están apostando, en el número de mataderos que confían todos los meses en meter algo de paleta, ¿no? Con lo cual eso es francamente positivo porque ya tenemos esos dos productos que también un poco diversifican el coste porque al final todos sabemos que hacer un cerdo de dimensión de origen es más costoso porque es de más calidad y la calidad pues cuesta más y entonces todo eso se repercutía en solo dos piezas que eran los jamones, ahora se repercuten también en las dos paletas y vamos a por la IGP para que se pueda repercutir en de carne de cerdo fresca, a por la IGP para que se pueda repercutir en más piezas. ¿Y qué tipo de piezas? Pues lo que nosotros denominamos, a ver, estamos en pleno proceso, en pleno proceso de, tenemos un borrador hecho que lo hemos enviado a los actores principales, sean salas de despiece, mataderos y a los miembros del pleno para un poco recuperar su feedback, que nos digan si lo ven operativo, si no lo ven operativo, cómo lo ven, porque al final esto tiene que ser una decisión entre todos para que todo el mundo nos sintamos cómodos y trabajemos decididamente por alcanzar esa IGP. Las piezas que nosotros hemos un poco propuesto son lo que se llaman las piezas nobles, el solomillo, el lomo, la costilla, un poco el secreto, un poco esas piezas que consideramos que pueden tener un valor añadido, además a corto plazo, que ya hay mucha gente, mucho consumidor que demanda carne de calidad, que no demanda carne industrial. Nosotros el año pasado, pues fueron aproximadamente 110.000 cerdos los aptos para denominación de origen, con lo cual tampoco estamos hablando de una barbaridad, no estamos hablando de cantidades industriales, estamos hablando de que ese cerdo hay que hacerlo valer, porque lo vale, porque tiene una alimentación esmerada, porque tiene un trato esmerado, porque vamos a hacérselo valer, porque el consumidor cuando lo prueba lo sabe diferenciar, que es lo más importante, porque si al final el consumidor dijera pues a mí me sabe igual, pues entonces no tendría sentido, pero es que resulta que sí que la gente lo sabe diferenciar y lo aprecia porque tiene muchísimo más sabor, con lo cual yo creo que tenemos que ir a por ello, sin duda. Bueno, y realmente, ¿cuál es la demanda? Porque lógicamente, bueno, me dice que han hecho ya un borrador desde el Consejo de Regulador, lo que se quiere es pues trabajar para conseguir un certificado IGP para la carne fresca, piezas como solomillo, el lomo, ¿no?, como nos decía, pero imagino pues que se hace un estudio de mercado previamente para analizar un poco la demanda, ¿no?, ¿cuál es esa demanda real? Pues, a ver, nosotros tenemos dos visiones, ¿no?, ahí. Tenemos, cuando hemos estudiado los, cuando hemos estudiado, por ejemplo, las grandes superficies, estamos viendo que otros productos se están sabiendo diferenciar y tienen esa diferenciación o por alimentación del animal o por otra serie de variables, pero tienen una diferenciación en precio. Vemos que nosotros tenemos ahí un nicho en el que podemos optar perfectamente porque lo vemos que en determinados sitios hay pero está vacío, está vacío y queremos ocupar ese sitio. Luego, las carnicerías, evidentemente, pues si vamos sin ir más lejos podemos ir a Zaragoza. Ahora, se está vendiendo carne de cerdo de Teruel, es que se está vendiendo ya, pero nadie sabe si es carne de cerdo de Teruel, no es carne de cerdo de Teruel o qué es. Pues nosotros lo que queremos es regular eso, que la gente tenga esa confianza en que lo que estás comprando, efectivamente, es una carne de cerdo y al final la misma carne ya te sitúa, porque además es que es como al final como el ibérico, todo tiene su, le pones un nombre y tiene más valor. Y nosotros lo que queremos es que así sea, porque al final, claro, si alguien utiliza nuestro nombre y lo utiliza en vano, pues se está aprovechando y encima nos está dando mala imagen. Con lo cual creo que es totalmente necesario que nosotros intervengamos y además porque creemos firmemente en que tenemos ese nicho de mercado para actuar y además sin, a ver, iba a decir sin grandes esfuerzos y eso no es así, porque siempre todo requiere gran esfuerzo, pero en el sentido de que tenemos pocas piezas, al final son 110.000 cerdos, lo que podría, y eso lo puede asimilar el mercado perfectamente. Bueno, ¿y qué hace falta para conseguir ese sello de calidad, esa IGP? ¿Qué hace falta? No sé si hay ya un plazo determinado ya marcado para, no sé, que se marque en el Consejo Regulador, vamos. Pues a ver, siempre digo que la buena cocina está reñida con las prisas, ¿no? Y como en un principio tenemos que hacer una marca de garantía para poder optar a la IGP, y una marca de garantía, entre comillas, es relativamente sencilla hacerla. Si la quieres, como la quieras hacer, pues bueno, también tendrás muchísimo menos recorrido en el mercado porque marcas de garantía hay muchas. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer una marca de garantía que funcione ya como una IGP para que nos abra las puertas, tanto en DGA, que están totalmente de acuerdo, pero esto tiene que ir al final a Europa. Entonces tenemos que demostrar que funcionamos como una IGP y que ese producto lo demanda la sociedad y lo diferencia la sociedad para poder conseguir ese IGP. Con lo cual nosotros, en el fondo, lo que estamos haciendo es una IGP, aunque todavía no la podamos conseguir, porque lo que tenemos que demostrar es con esa marca de garantía que funcionamos ya como una IGP, que certificamos como una IGP para posteriormente que los trámites sean rápidos y tengamos posibilidades de que nos den realmente ese IGP, porque ahora en Europa poder conseguir una IGP o una denominación de origen está francamente complicado. ¿Pero cuánto hay que invertir? Hay que invertir tiempo, sobre todo. Tiempo y que todos los actores estén muy implicados. Depende de la implicación de nuestros operadores, tendremos más o menos éxito. O tendremos éxito o no tendremos éxito. Es decir, si nosotros desarrollamos todo, pero luego eso no se repercute en el mercado, al final hay jamón de Teruel y la gente compra jamón de Teruel porque todos los días hay comerciales en la calle que salen a vender jamón de Teruel. Si lo que necesitamos es la implicación, y yo creo que la tenemos, y yo creo que la tendremos. Si tenemos esa implicación por parte de los actores principales, digo de los actores principales porque son los que al final son los mataderos los que tienen que comercializar o las salas de despiece los que tienen que comercializar este producto, pues si tenemos esa implicación... ¿Y hay implicación y hay interés? A priori máxima, a priori máxima, porque si no tampoco nos hubiéramos puesto... Lo primero que hicimos fue el hablar, el reunirnos individualmente con cada uno de ellos y ver cómo lo veían. Otra cosa es que siempre tienes tus puntos en los que uno opina una cosa, otro opina otra cosa y tenemos que llegar a un entendimiento, pero en la necesidad de hacer una marca de garantía para una IGP y en la necesidad de dar barro añadido a esa carne de cerdo, todo el mundo está de acuerdo. Con lo cual eso es lo fundamental. Al final estás de acuerdo en que te interesa y quieres desarrollarlo. Entonces luego al final nos tenemos que poner de acuerdo en matices. Bueno, ¿y eso en qué repercutiría al territorio? Pues a ver, nosotros, nuestra idea es, a ver, cuando tú das ese valor añadido y el consumidor te lo acepta, lo que estás haciendo es que todas estas granjas, al final nosotros vamos a funcionar en que las granjas no pueden ser de fuera de Teruel, los mataderos no pueden ser de fuera de Teruel, con lo cual estás dando más trabajo, porque evidentemente si esto funciona y esto se desarrolla, al final estás desarrollando provincia. Porque nosotros lo que queremos es que todo lo que se desarrolle es en función, como exactamente al final los cerdos tienen que ser aptos para denominación de origen, con lo cual si todo funciona y los volúmenes son mayores, lo que estamos dando es más trabajo en la provincia, estamos dando más trabajo a un matadero, más trabajo a una sala de despiece, más trabajo a un ganadero. Que todo esto al final, si todo se puede repercutir con un valor más valor añadido, lo que interesa es que toda la cadena se vea beneficiada, que ese ganadero que tiene un coste superior por hacer ese cerdo de mediación de origen, pues al poder el matadero repercutirlo en más piezas y poder tener un valor añadido superior, pues también el ganadero se vea beneficiado. Claro, al final es más rentable, ¿no? Bueno, pese a que hay que hacer mucha inversión, ¿no? Presidente, vuelvo a insistir en la fecha, ¿no? Si hay algún plazo que se marque el Consejo Regulador para conseguir esa IGP. Pues me encantaría decirte una fecha, porque entonces la sabría yo también. Pero no lo sé, no lo tengo claro. Yo sé que nosotros vamos a plantear en mayo ya otra vez, nos vamos a lanzar a la carretera con reuniones con todo el mundo para que nos digan su opinión respecto al borrador, pero aquí es donde ellos nos tienen que decir y ver todos los puntos que hay que pueda haber que estén menos de acuerdo o sobre todo es un tema de operatividad, porque también queremos hacer algo que sea totalmente funcional, que no les haga incrementar costes a nadie. Al final, pues todas las empresas ahora tienen sus cadenas, todos los mataderos tienen sus cadenas ya totalmente estructuradas. Tampoco queremos molestar, sino queremos hacer una certificación que sea seria, que sea válida y que moleste lo menos posible. Con lo cual ahí sí que tenemos que ver la mejor manera posible para que todo el mundo se sienta cómodo y todo el mundo no tenga ninguna duda en qué es lo mejor y hay que hacerlo. Entiendo que uno de los objetivos para esta nueva etapa era diversificar los mercados, que ya hemos comentado ese punto, trabajar para conseguir el certificado IPG para la carne de cerdo y dotar el producto de un valor añadido real y estable, como nos decía, ¿no? ¿Este punto se refiere a esto o hay algo más? No, no, a ver, al final yo creo que siempre que tienes una gran crisis como la que ha pasado o está pasando en este país y nosotros tenemos, pues hubo una gran bajada de producción y creo que en cierta parte es como una segunda oportunidad, es como una nueva oportunidad para poder aprovechar y las cosas que a lo mejor has hecho menos bien, pues ver los fallos que hemos tenido y atacarlos, y atacarlos sin ningún tipo de prejuicios. Se han hecho muchísimas cosas bien, pero también se han hecho otras cosas que son mejorables. Pues yo creo que por nuestra parte, ahora que estamos con una demanda superior a la oferta, yo creo que es lo que te comentaba antes, yo creo que es el momento de diversificar mercados, creo que es el momento de establecer en un punto, en un nivel de precios nuestro producto y que, porque eso al final, a la larga, son más beneficios, son más beneficios para todos, al final. Entonces yo creo que estamos en un punto muy interesante. ¿Cómo ven las perspectivas para el año 2017? Pues yo creo que vamos a incrementar lo que es el jamón curado, lo vamos a ir incrementando poquito a poco, va a ir subiendo, no va a haber grandes incrementos, yo creo además, siempre estoy contrario a los incrementos brutales de producción, porque creo que tenemos que hacer la mancha de aceite que se vaya extendiendo poquito a poco y que todo tiene que ir, pues bueno, soy muy pesado, pero la comercialización, una comercialización inestable en la que ya estemos presentes en todos los sitios, pero con una cadencia óptima, porque si al final pasamos de 0 a 100, pues al final eso es un poco inestable y nos puede repercutir a futuro negativamente. Pero sí que soy optimista porque seguimos creciendo en jamón en fresco, que eso es lo que marca el futuro de la denominación de origen, de cómo van a ir las cosas en 3-4 años, lo marca el jamón en fresco, se marca las entradas en fresco porque son los jamones que tendremos en un futuro. Y todo esto va en positivo. Yo sobre todo es la sensación de que la gente se lo cree. Y eso es lo mejor, esa sensación de que la gente se lo cree, de que la gente apuesta por denominación de origen y que la gente ve que es la manera de diferenciarnos del resto de competidores. ¿Por qué? Porque tenemos esta denominación de origen y porque además tenemos una certificación que nos felicitan desde Europa como una de las mejores certificadoras que hay en Europa a nivel de denominación de origen creo que es, pues para tenerlo muy en cuenta y para mirar el futuro con total optimismo. Pensando en algunos proyectos y ya para ir finalizando, como el de la granja de cerdas en Calanda, en la que va a invertir el grupo Arcoiris 3 millones de euros y en el que se va a inseminar, destacó a las cerdas con genética propia para potenciar la denominación de origen. ¿Cómo está este proyecto actualmente? Pues tengo pocas noticias, si no soy sincero, pero creo que está en stand-by. Eso sí que es lo que... Pero tampoco me puedo meter porque también estaría divagando, no te estaría diciendo ni la verdad ni la mentira, más o menos, no lo desconozco. Sé que el grupo Arcoiris es uno de los grandes defensores de la denominación de origen. Sé que está muy interesado y no dudo en que pronto puedan echar a andar ya la construcción de la granja. ¿Y en cuanto al secadero de jamón en Mezquita de Jarque? Pues, a ver, tampoco hay fechas porque sé que estará... que el secadero de Mezquita de Jarque estará destinado principalmente al cerdo industrial. Sé que habrá algo de jamón de denominación de origen y las fechas tampoco están definidas, la verdad, no están definidas de cuando empezará definitivamente la construcción. Ricardo Mosteo, actual presidente del Consejo Regulador del Jamón de Teruel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Radio La Comarca. Muchas gracias a vosotros. Gracias y a vosotros. Gracias a vosotros. CC por Antarctica Films Argentina